Tendríamos una doble situación para el presidente, donde... Para el presidente de la República nuestro. Sí, nuestro presidente, que una sería que, obviamente no le estoy dando un consejo, sino que estoy abriendo un diagrama y diciéndolo, una especie de lo que hay en una proyección hacia él, que se cuide donde va a pasar la Navidad. Él y toda la comitiva que vaya, digamos... Que se cuidan. Que se cuiden. Sí, es un viaje de altísimo riesgo, ¿no? Bueno, sería por ese lado. Yo dije que son dos las situaciones hacia el presidente. ¿Te acuerdas que hace un tiempo, que yo no me acuerdo cuánto en realidad, hubo una persona que estaba media sacada en las redes sociales, publicó que estaba como medio con un tono agresivo. Sería como que volveríamos a vivir, no con esa misma persona, quiero pensar, pero habría otra situación de una persona descontrolada, o desequilibrada, haciendo unas referencias medias agresivas. Quien es el nuevo presidente del Uruguay es Yamandú Orsi. Yamandú Orsi, actual intendente de Canelones, presidente de la República en octubre o noviembre del 2024. Esa está en la proyección del diagrama, y es acá donde dice a futuro, en esta parte baja. Y ojo que no tengo colores políticos, aclaré que el fútbol y la política para mí, obviamente que las personas me preguntan, y bueno, digo, yo contesto. Después, como decís vos, van al archivo y pueden corroborarlo, ¿no? O sea que según Luis Orsi, vuelve el Frente Amplio del Gobierno Nacional en las próximas elecciones. Sí. Bueno, ¿esto lo has dicho en algún lado? No, porque todavía esto es reciente, esto de lo del diagrama, que así que empezaré a partir de ahora el caminito de hormiga a decirlo, ¿no? Pero lo dije acá primero. Esta proyección está ya, es inamovible. Chao. Chao.